Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me le besas del cielo, me enamora, que de mi sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van, volando con el viento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.